Sabemos lo tuyo, ay Ricky, sabemos lo tuyo En el FI cacique de este chanchullo En el FI cacique de este chanchullo Ay Ricky, sabemos lo tuyo En el FI cacique de este chanchullo En el FI cacique de este chanchullo Ay Ricky, sabemos lo tuyo En el FI cacique de este chanchullo En el FI cacique de este chanchullo Justicia para mi nación, más calla de corrupción Justicia para mi nación, más calla de corrupción Justicia para mi nación, más calla de corrupción